Por lo pronto ya vamos a recibirlo. Señoras, señores, después de una ausencia está con nosotros nuevamente el doctor Santiago Sanfilippo. Hola doctor, ¿cómo anda? Muy bien. Primero, felicitarte a vos, a todo el equipo por el Martín Fierro, porque no tuve ocasión de hacerlo. Es cierto, muchas gracias. No, al contrario. Y tengo yo para... Mire la cantidad de preguntas. Usted no vino y la gente mandó montonazos de preguntas porque saben que vienen los lunes y entonces quedaron pendientes. Pero vamos a tratar de responder las más que se pueda. Bueno. Para el doctor Sanfilippo, por favor, quisiera saber sobre las posibles causas de un calambre doloroso en el cuello y en la cabeza del lado derecho. ¿Es para preocuparse? Pregunta Antonio de Calle San Martín de Paraná. En general, cuando tiene sensación de rigidez, de que esta zona se pone dura, es por una contractura. Fundamentalmente de los músculos de cuello. Hay un músculo que se llama esternocleidomastoideo, que es un músculo que tiene tres porciones, es la que más se contractura. Por lo general, tiene que ver con eso y no con una lesión importante. Pero siempre, en este caso, lo que se recomienda es una radiografía de cráneo y una radiografía de columna cervical para ver si existe algún tipo de alteración en la mecánica de la columna que esté implicando que se produzca este tipo de dolor. Por lo general, estos episodios tienen que ver con el hecho de incorporarse bruscamente y, como se dice vulgarmente, el agua no llega al tanque. Es decir, uno se incorpora rápidamente y no llega la suficientemente cantidad de sangre al cerebro para que pueda alimentar la función cerebral. Eso produce una pérdida de conocimiento con una caída. En general, es un episodio bastante frecuente. Se puede producir muchas veces al incorporarse tanto de la silla como de la cama, más frecuentemente de la cama o de un sofá. Pero, por lo general, no es un hecho trascendente y tiene que ver con una lipotimia, es decir, con una disminución de llegada de sangre al cerebro que provoca en ese momento la pérdida de conocimiento. Pero, por lo general, no es un hecho importante. Claro, porque uno por ahí tiende, cuando se levanta después de dormir toda la noche, por ejemplo, a tomarse un invito entre se levanta, se sienta y se para. Hace ese proceso. Y eso es lo aconsejable. Esto es para todo el mundo. Tanto para acostarse como para levantarle, uno debe hacerlo por pasos. Inclusive, a veces, para algunos pacientes más años, el darse vuelta en la cama produce este tipo de sintomatología, muchas veces acompañado de vértigo. Es decir, es diferente de lo que es el mareo o lo que es el vértigo. Mareo es una sensación de pérdida de conocimiento, de desvanecimiento, de embotamiento. En cambio, el vértigo es cuando las cosas giran o cuando uno tiene sensación de que gira. En ambos casos, la patología que lo produce es diferente. Doctor Sanfilippo, tuve un accidente con la moto ya hace un mes y aún me duele la cabeza. Además, tengo dolor y enrojecimiento de un ojo. En el hospital me dicen que está todo bien, que es normal, dice Gustavo de Viale. En realidad, bueno, tenemos un hecho muy reciente que es el de la señora Presidenta. Un traumatismo de cráneo puede producir un hematoma subdural. Digamos que si fue hace un mes, por lo general a veces un hematoma subdural de tipo subagudo o medianamente crónico, tarda ese tiempo en manifestarse. Si tuvo un traumatismo de cráneo, a veces leve, pero si una persona joven tiene que ser un traumatismo de cráneo un poco más importante, lo que yo aconsejaría es que se comience a estudiar, que vea al especialista y que se haga por lo menos una tomografía computada para descartar cualquier hecho que tenga relación con ese traumatismo de cráneo. Si se comprueba que no es nada, vale, porque muchísimas veces un traumatismo de cráneo produce dolores de cabeza sin ningún tipo de lesión cerebral que puede durar uno, dos o tres meses. Eso a veces acompañado con trastornos del sueño, cambios de carácter y otros síntomas. Pero uno tiene la obligación de descartar el hematoma subdural. ¿Y lo del ojo? Eso es diferente, no tiene mucha relación con el traumatismo así. Que se le enrojezca el ojo no tiene relación con una lesión cerebral. Doctor, buenas tardes. Tengo 20 años, mido 1,70 metros, peso 74 kilos y me están dando mareos frecuentes. Llevo así una semana, mareos de corto tiempo, como de un minuto y con pequeños escalofríos muy bajos en el cuerpo. Me duele un poco la cabeza. ¿Qué piensa, doctor? Pregunta Mariano de Paraná. Lo que requiere es un estudio clínico porque el mareo es inespecífico, como decía recién, es una sensación muy vaga, que muchas veces tiene que ver con una falta de llegada de sangre correcta al cerebro o de oxigenación o muchas veces tiene relación con un cuadro metabólico, como puede ser una disminución del azúcar en sangre o una alteración de las hormonas tiroides. O sea, lo que corresponde acá es que se haga la consulta con el médico clínico y descartar primero causas clínicas antes que neurológicas, porque no creo que sea un problema puramente neurológico. Doctor, para la próxima me gustaría hablar sobre un disparador que llega con una pregunta de María, que pasó, le decimos que leímos su pregunta, tiene 22 años, estudia profesorado de lenguas y está preocupada porque siente que no puede retener nada en clase ni tampoco se puede concentrar para leer. A mí me da la impresión de que a mucha gente le pasa esta altura del año, ¿no? Exactamente, tiene que ver con el cansancio, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con que se acercan los exámenes, eso provoca una gran ansiedad y como cualquier mecanismo que provoque ansiedad, hace disminuir la capacidad de atención y de concentración. No es que tenga una pérdida de memoria, sino que lo que en realidad la mayoría de las veces ocurre es que no puede fijar las cosas por falta de atención y concentración. Claro, dice, cuando quiero escuchar algo lo hago solo un rato y luego mi mente se va a otro sitio o me duele la cabeza. Exactamente. Me recomendaré una píldora pero tengo miedo. Por eso la semana, el próximo encuentro hablamos sobre la medicación y todo eso, y a ver si le dejo la pregunta, doctor. Muchas gracias. No, gracias, doctor. El doctor Santiago Sanfilippo con nosotros entonces para responder las preguntas. Acá tengo algunos casos de gente que se distrae así, doctor. ¿Acá del equipo? Sí. Y no, pero no puedo, no puedo, no me grites. ¿Quién es tu mujer? No, ojalá fuera mi mujer. Me dejó la denuncia. No, hay gente que no es a fin de año solamente, es todo el año. Es todo el año. No hay forma. Gracias, doctor. No, al contrario. Gracias. 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 Gracias.